Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a hacer los retos cooperativos del Splinter Cell Doble Agent en oro. Este juego tiene un modo multijugador en el que un equipo de tres espías, el cual no tiene armas, solo tiene dispositivos de defensa como granadas de humo y entre otras cosas, pues tienen que, en un mapa, hackear cuatro servidores. Hay diferentes modos de juego para los retos cooperativos, mientras un equipo de tres soldados armados con rifles, con francos y con granadas de fragmentación, defienden estos servidores. Entonces, los retos cooperativos son retos en el que se pueden hacer de entre uno a tres personas y cogemos el rol de espía. Y tenemos que conseguir la información de los servidores mientras esquivamos a la CPU, que en este caso son tres soldados que intentarán matarnos a toda costa. Decir que en esta guía voy a poner todos los mapas, pero no voy a poner partidas completas, es decir, que solo voy a decir un par de consejos para cada misión. También he de decir que la mayoría se pueden hacer solos, pero recomiendo tener como mínimo un compañero. Las misiones están agrupadas en cuatro grupos, Onix, Zircon, Diamond y Amatist. Las voy a hacer en orden de la 3 a la 18. Las dos primeras no las haremos porque, aparte de que se tienen que hacer obligatoriamente solas, no hay clasificación, o sea, no se puede hacer oro. Empezamos por la operación número 3, la operación Tiger, y como vemos, una vez entramos en la operación, vemos a la derecha los datos de la misión o de la operación. Sale la dificultad, el modo de juego, la condición de victoria está relacionada con el modo de juego, las reglas, que son las vidas por espía y los minutos que dura la misión, y la puntuación para conseguir las medallas. He de decir que la puntuación para conseguir las medallas a veces es errónea en este juego. Además, si entráis dentro de la partida, podéis ver esta pantalla que estáis viendo aquí, donde si veis abajo donde pone puntos para las medallas, y sale bronce, plata y oro, igual que en la pantalla anterior, a veces salen puntuaciones diferentes, porque las puntuaciones, la mayoría sí, pero hay algunas que son erróneas. Te dice arriba del todo los ficheros que tiene cada jugador, asegurados las vidas que les falta, es decir, yo y el tercer jugador tenemos cuatro vidas porque hemos muerto una vez cada uno, y el del centro, como tiene cinco, no ha muerto ni una vez. Y sale la puntuación actual, y te pone un archivo completo 50, eso quiere decir que logramos llenar un archivo. Asegurado más 150, eso quiere decir que cada archivo que vayamos a asegurarlo nos dan 150 puntos. Tres archivos asegurados, eso quiere decir que al tercer archivo nos dan 100 puntos, y cuando llevemos cinco archivos nos dan 150 puntos, y cada vez que cada cinco archivos asegurados, pues nos dará 150. Después más abajo pone, espías muerto menos 25, eso es porque nos quitan puntos. Y si lleva un archivo, menos 50, es decir, que si tenemos un archivo completo, y tenemos que ir a asegurarlo y nos matan por el camino, pues nos quitan el doble de puntos. Y si no hay muertes en la misión, nos dan más 100 puntos, que en algunas misiones es casi obligatorio, y como ya hemos muerto dos veces aquí, pues aquí ya no nos lo dan. No puede morir ninguno del equipo. Como siempre digo, el inicio rápido para ir a una misión en concreto, lo dejo en la descripción del vídeo, y empezamos con la primera misión. No creo que haga falta explicarlo todo, por ejemplo, que arriba a la derecha, debajo de cada nombre, sale la cantidad de archivo que tienes descargado, y tienes que llenar la barra al tope, y después llevarlo a la base, bueno, es la base del juego, así que, bueno, esas cosas me las ahorraré. Y como veis en el vídeo, estoy huyendo de los soldados como un cobarde, la verdad, siendo espía, no tienes manera de defenderte cara a cara, o sea, tienes que huir. A no ser que tengas una estrategia clara, solo se pueden derrotar a los enemigos de dos maneras. Uno es pillándolos por detrás, al puro estilo Sprinter Cell, y la otra es saltando dos veces por encima. La primera se quedan tontos, y la segunda se mueren. Pues mi recomendación en esta operación, es ir dos al punto azul, y lo que hace es, una persona distrae a los guardias, y el otro los pilla por detrás, entonces, los mata fácilmente. Y como veis, el tercer jugador, mientras nosotros estamos aquí, luchando contra los soldados, el otro jugador está tranquilamente, en la otra punta del mapa, como veis ahí en el minimapa, que hay arriba a la izquierda, está tranquilamente cogiendo el archivo rojo, el solo, porque vamos, acabamos de matar a los tres soldados, que estaban aquí, así que el rojo debe de estar solo. Entonces, cogemos el archivo azul, que cuanto más cerca estemos, más rápido se coge, lo podéis ver en las barras que hay en el brazo del personaje, y los enemigos tienen vidas infinitas, así que tarde o temprano siempre volverán, aunque los matéis. Si aparece la pantalla azul, no significa que tú hayas cogido el archivo, sino que alguien del equipo ha cogido un archivo. Entonces, cuando se pueda, una vez los dos personajes, o sea, las dos personas que hayan venido al archivo azul, hayan cogido los archivos, ambos, pues volvemos a la base. Escojo el azul, porque es el más cercano, entonces, el camino hacia la base es más corto. Os recomiendo pasar por aquí, para hacerlo más rápido todo, aunque cuidado, que os pueden disparar como aquí, y dejarse el archivo. O sea, con tocar y se pone la pantalla en blanco y negro, y ya está. Y aquí recargamos la adrenalina. Hay diferentes dispositivos, está la granada de humo, hay un sensor que marea a los enemigos, pero sinceramente, lo único útil en estos retos, es la adrenalina que cura. Lo otro, la verdad es que no vale la pena para nada. Y como veis, arriba a la derecha, los archivos se van acumulando a medida que los vamos asegurando, para saber cuántos tenemos en todo momento. Una vez tenemos cuatro archivos como ahora, y uno de los jugadores deja un archivo, se cambian los cuatro pequeños por uno grande. Los cuadrados grandes significa que hemos dejado cinco archivos. Y ahora, cuando vayamos nosotros a dejar un archivo, pues se van llenando otra vez cuadraditos pequeños. Y cuando tengamos cinco, pues saldrán dos cuadraditos grandes. Y bueno, ese es el conteo que tiene el juego, para saber cuántos archivos tenemos en cada momento. Y nada, durante el resto de la misión, seguimos asegurando archivos, y ya está. La verdad es que esta es dificultada una, y no es muy difícil conseguir uno. Vamos a por la siguiente misión. Os iré explicando cosas que pueden hacer los soldados, a medida que vayamos pasando los niveles. Como por ejemplo, si veis este soldado que se acerca a un espía, y puede hacer como un giro, ahí donde te puede derribar en cualquier momento, y te puede coger, coger para reventarte la cara. Además, tú puedes curar con tu adrenalina, a otros jugadores que tengas al lado, como ahí salía el botón A para curar. Vamos a por la misión número cuatro, que es la operación Kogar, y tenemos dos cosas diferentes. Uno es el modo de juego, que no es conseguir todos los archivos que podamos, sino que hay que conseguir dos lo más rápido posible, y cuanto más rápido vayamos, más puntos nos dan. Y además es una misión de doble agente, eso significa que compites con los demás. Pero bueno, si tienes amigos que son buenas personas, pues te ayudarán a conseguir el oro. Yo os recomiendo que en este mapa, vayáis por este camino. Saltamos por la ventana, pasamos por este tejado, y tenemos que bajar a la calle, a nivel de calle. Y vamos a donde está el archivo azul, como veis en el minimapa. Y mientras dos se dedican, a matar a los soldados, el otro tiene que coger el archivo azul. El que quiere conseguir el oro, consigue el archivo azul. Como veis, nosotros dos nos ponemos a matar a los soldados. Y ahora es el momento en el que tiene que coger el archivo, y a medida que van viniendo, los vamos neutralizando. Esa ha sido una granada suya, que ha destrozado luces, han sido ellos. Hay que cooperar bien, como estáis viendo, hay que cooperar bastante bien. Y bueno, cuando uno tenga el archivo, pues vuelve a la base. Una vez tiene el archivo, el camino de vuelta, que recomiendo, es básicamente el mismo, pero al revés. Entrar por esta calle, subir a esa furgoneta, después ir al tejado, intentar no morir, entrar por la ventana, y lo mismo, recargar los... la adrenalina, que es importante, y otra vez de vuelta. Nada, vamos a para la siguiente misión, porque ahora es lo mismo otra vez. Ahora una cosa importante, ¿veis que este soldado se queda como quieto? Ah, ¿veis que por mucho que me mueva, está ahí quieto, y no se mueve para nada? Eso significa que va a tirar una granada, eso es importante saberlo. Como vais a ver ahora, es peligroso acercarse a los soldados, porque puede derribar a cualquiera que se acerque, aunque sea más de uno a la vez. ¿Y oís ese ruido? Es como un ruido que hace, tin, 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 tin. Eso es como un radar que tienen los soldados, que detecta si hay algún espía cerca. Eso es útil también para saber, si hay alguno muy cerca o no, algún soldado muy cerca. Vamos a la quinta misión, que es Puma, y nos encontramos con otro tipo de misión. Este tipo de misión va por porcentaje, es decir, que en esta misión, no hay que recoger archivos y devolverlos a la base, sino que hay que conseguir el máximo porcentaje posible de cualquier archivo, y no hace falta volver a la base para asegurar el archivo. Y no hay límite de porcentaje, es decir, tú puedes seguir hackeando un servidor, que ese porcentaje siempre va a continuar. Y tenemos otro mapa nuevo otra vez. Aquí os recomiendo ir al servidor rojo por este camino. A veces lo llamo servidor, a veces lo llamo archivo, es lo mismo. Aunque lo llame diferente, yo me refiero a lo mismo. Lo que pasa es que a veces me viene un nombre, y a veces me viene el otro, pero es exactamente lo mismo. Pues subimos por aquí, bajamos por aquí. Es el camino más seguro que he encontrado, o sea, al menos para mí. Como veis en el mapa, los otros jugadores van por debajo. La verdad es que este camino me parece más seguro, no sé. Vamos por esta tubería, así en plan sigilo. Y pues aquí, como no es una misión de doble agente, pues entre los tres, a medida que vayan entrando por la puerta, porque solo pueden entrar por esa puerta. También pueden colar ganadas, porque los bots de este juego son bastante complicados. Pero bueno, entre los tres, pues conseguimos el máximo porcentaje posible, y empezamos a matar a los enemigos que vayan entrando. Y bueno, se hace lo que se puede. En este caso, dos. Cogíamos archivos en el servidor, mientras el otro se encargaba de matar a todos los soldados que se asomaban por la puerta. Yo era el vago que no salía del servidor ni a tiros. También es verdad, también os voy a decir que cuanto más rato estéis hackeando un servidor seguido, sin soltarlo, más puntos os dan en este modo de juego. Y también los soldados pueden correr. Si os ponéis en medio de la carrera, como vais a ver ahora, eso era una carrera, aunque no se vea, pero era una carrera, pues también os neutralizan, cosa que es peligrosa. Y como veis, aunque yo era el vago que siempre se quedaba en el servidor, lo más importante es la vida de los amigos. Siempre hay que salvar a los otros. Y no voy a subir más porque sinceramente son 15 minutos haciendo lo mismo. Así que vamos a por la siguiente misión. Estas misiones de porcentaje suelen ser bastante fáciles. Yo diría que son las más fáciles que hay. Aquí tenemos la operación Leon que es la última del grupo Onix y que es una misión de doble agente. Y como sabéis, esto es competición. Me gustaría mostraros lo injusto que es el juego a veces. Es que es todo injusto, tío. ¿Cómo vas a saber que la granada está ahí? Esto es injusto. Bueno, yo os recomiendo ir al servidor verde y usar este camino que, pese a no tener la mala suerte como he tenido yo antes, pues en principio tiene que ser un camino pues pacífico donde no pasen nada. Pasamos por aquí por estas tuberías. Lo bueno de este juego, de este modo, es que el espía, al ser tan ágil y tal, y además tiene un control tan cómodo, está guay, está guay la verdad, pues se hace fácil de moverse por los sitios. Entonces, seguimos por estas tuberías y vamos al segundo hueco para entrar al servidor verde. Acordaos de que esta misión es una misión de doble agente. Entonces, uno se dedica escondido a hackear el servidor verde mientras los demás, que somos yo y otra persona, por cierto, hay visores en este modo. Cuidado que os pueden meter granadas por ahí debajo. ¿Veis dónde están las? ¿Veis? ¿Veis dónde están las linternas? Porque ahí os pueden meter alguna que otra granada. Y cuando entren por la puerta, pues los otros o saltan por encima o lo cogen por detrás. También hay que tener cuidado porque como veis ahora, mi compañero ha saltado encima a mí y me mató un baje. Y me matan siempre a mí. Yo es que no entiendo este mapa. Bueno, ya está. Es simplemente que el que tenga que conseguir oro pues es el que tiene que hackear y los otros dos o el otro, si son dos, pues le tienen que defender y ya está. No es muy difícil. Vamos a por la siguiente misión. También es posible, antes de avanzar la misión, de que una espía caiga encima de un soldado. Como veis, lo dejan en el suelo. Pero no está muerto. Es decir, que la puerta seguirá abierta mientras ese esté ahí neutralizado y además pueden venir otros. Y a la segunda vez que caigamos encima, una vez se haya levantado, o sea, no sirve tirarse encima cuando está en el suelo, pues ya no se neutraliza sino que se muere directamente. Lo que también os podéis hacer, que es un consejo, es que mantengáis esa posición con un soldado así tarda más en reaparecer. Así que cuando veáis que se está acercando el enemigo, pues podéis matarlo y así tardará más en volver a venir aquí. Esto es útil en casi cualquier misión siempre que juguéis en cooperativo, claro. Y también, bueno, como todos los juegos de Ubisoft, pues pueden haber bugs, bueno, sin comentarios. Esta misión parece San Fermines, macho. Empezamos con el grupo de misiones de Zircon, comenzando con Unicorn, que es la misión número 7 y vemos el último modo de juego, que para descargar un archivo completo hay que descargar el 25% de cada terminal, es decir, hay que conseguir el 25% del terminal verde, 25% del azul, del rojo y del amarillo. Considero que este tipo de misión son los más peligrosos porque hay que ir a todos los terminales, es decir, hay que hacer un tour por el mapa y en este tipo de misiones os mostraré el camino que hago yo, que es el que veo más seguro y ya está, no creo que haga falta enseñar nada más. Hay que asegurar dos archivos. El camino que hago yo es salir por aquí y tirarme por esta tirolina para llegar a la casa. Están los cuatro como en una casa, ¿no? En una casa grande. No sería la primera vez que me pegan un tiro en la cabeza mientras voy por la tirolina. Si encuentro una parte en la que me lo hacen más adelante, os lo pongo. Desde aquí realmente se puede ir al archivo azul, amarillo y rojo, pero bueno, yo decido ir al rojo porque para mí de esos tres es el más peligroso. Aquí veis una esquinita por ahí que podéis descargarlo. Como veis, arriba a la derecha sale el porcentaje de cada color, de cada archivo que tenéis hackeado. En el rojo ya lo tenemos así que volvemos hacia atrás y vamos, seguramente vaya a por el amarillo primero. Evidentemente todo este camino siempre puede variar en función de donde estén los enemigos porque por ejemplo si antes de ir al rojo estuviese lleno de enemigos pues no hubiese hackeado ahí, hubiese venido a por estos. Aquí no hace falta ni bajar, cogemos el archivo amarillo antes de que venga alguien, lo corto porque no viene absolutamente nadie y después de conseguir el amarillo vamos directamente a por el azul que está aquí abajo. No os lo he dicho pero con la herramienta de hackeo puedes romper ventanas, apagar luces, generar ruido en algunos sitios, hackear puertas, generadores de luz entre otras cosas. Bueno y venimos a por el generador azul vigilando un poco a ver si viene alguien, claro. Y una vez conseguido el azul solo nos queda el verde que para mí es el más complicado porque a diferencia del amarillo, azul y rojo no hay ningún camino seguro hacia el verde. Entonces vamos como podamos, también se puede ir por el tejado pero bueno hay diferentes caminos. La verdad es que yo me siento inseguro con todos y bueno una vez tenemos el verde bueno yo me encontré aquí con los enemigos tuve que improvisar. Hay dos opciones o volver por el servidor azul y tienes que hacer una vuelta bastante grande pero bueno es segura o ir por el medio del parque este directamente como estoy haciendo ahora pero bueno yo lo he hecho a malas porque es que si no me mataban o sea tenía que hacerlo corriendo intentando esquivar balas y ya está ya hemos recogido un servidor y hay que recoger un total de dos servidores. Para no hacer el vídeo más largo en la descripción donde os ponga cada operación también os diré el mapa de cada operación por si queréis ver más de este mapa pues que podéis ir directamente por si queréis ver otros consejos del mismo mapa porque si lo tengo que hacer en cada misión pues es tontería y alarga el vídeo así lo podéis ir a ver vosotros mismos y así no alargo el vídeo y esto no lo digo no solo por este mapa sino por todos. Seguimos con la operación número 8 que es la operación Sphinx que se trata de una misión de porcentajes es decir que no hace falta volver a la base a asegurar el archivo nos encontramos con otro mapa nuevo la verdad es que hay bastante variedad de mapas porque hasta ahora creo que no se ha repetido ninguno bueno el caso es que para mí en este mapa solo existe el servidor amarillo y este es el camino que uso yo que es el de subir por las escaleras tirarse por esta tirolina aquí en este mini tejado nos metemos por la tubería y vamos hacia el fondo donde está el servidor amarillo cuidado aquí que nos pueden dar los soldados y ya está y nos vamos a hackear aquí entre los tres y solo pueden entrar por una puerta que ahí veis la luz esa pues debajo hay una puerta pues solo pueden entrar por ahí entonces nos quedamos los tres aquí a hackear el archivo y hemos hecho esto en más de una operación así que no es nada nuevo y si entra alguien por la puerta pues alguien uno o dos personas dependiendo de cómo se complique la cosa pues van a matar al soldado y bueno es fácil esta misión es bastante fácil a veces como vais a ver desde fondo se puede llegar a complicar porque se escapa algún soldado después aparece otro a veces intentas caer encima y la lías pero bueno en general este mapa es fácil así que no le voy a dar muchas vueltas y además no hay que olvidar que los soldados tienen una puntería maestra ojo a la granada bueno ahí se ha muerto el solo pero esperad al siguiente aquí nos tiran la granada ahí como para meter miedo hay que esquivar bien las granadas y ya esta ya es es mortal es raro que falle en una granada la verdad es que disparan muy bien las granadas y las balas las balas de francotirador son bastante tienen bastante puntería los dos hay que decir también que en este mapa a veces son un poco suicidas han matado dos de los míos han matado dos de ellos ha sido una masacre también es verdad lo que pasa es que no lo veo útil para nada entonces no lo hago nunca pero puedes hackear a los soldados para dejarlos como un poco tontos no pueden usar dispositivos tienen los visores rotos pero bueno sinceramente con humanos puede llegar a ser útil pero contra bots que te hacen trampa pues no la verdad es que no vale la pena vamos a la operación número 9 que se llama operación griffin y ya los mapas ya se empiezan a repetir así que bueno yo creo que ahora será más ágil todo aquí hay que conseguir todos los archivos que podamos así que hay que ir a un servidor y volver a la base todo el rato a ver puede llegar a ser algo complicado el camino que uso yo pero bueno seguimos por el camino este por donde íbamos al verde pero esta vez nos vamos a parar antes bajamos por aquí y ahora entramos por la derecha entonces vamos al servidor rojo y hacemos como el servidor lo usamos como de escudo nos ponemos que el servidor esté entre el enemigo y nosotros entonces aunque tiren granadas mientras esté a otro lado del servidor pues no nos va a matar entonces nos quedamos aquí como vacilando al soldado hasta que lleguemos el servidor que se llena bastante bien oye si tenemos un compañero que nos ayuda a matar a los soldados pues mucho mejor y ahora toca irse a la base yo voy por aquí subiendo por este por este camión hay que tener cuidado porque aquí fuera puede haber gente podemos ir por aquí o si no hay nadie por la valla ya podemos ir tranquilamente y aquí ya venimos al servidor y básicamente yo solo voy al rojo me parece no el más seguro porque el más seguro a lo mejor puede ser el verde pero si el más rápido entonces me gusta la verdad es que en este servidor se vuelven un poco locos con las granadas también es importante saber que no lo he dicho antes que cada soldado puede tener un total de tres granadas es decir que cuando tiran tres granadas ya no pueden tener más a no ser que vayan a la base a conseguir más y también lo que hacen a veces es no encender la linterna para estar ocultos como me ha hecho ahí y matarme desprevenido eso también lo hacen y es que son unos cabrones de verdad en realidad si te fijas no es muy difícil de ver pero si cuando estás con un ser con un archivo encima y tienes que ir a la base a asegurarlo realmente vas tan rápido que ni te fijas y te viene desprevenido que no es lo mismo como que que esté con la linterna abierta que se ve bastante tengo que decir que esta misión es un poquito difícil vamos a la siguiente misión que es la operación número 10 que es Minotaur que es la misión de doble agente que consiste en conseguir dos archivos antes que nadie y nos encontramos con otro mapa creo que es el último mapa nuevo que vamos a ver a partir de ahora serán todos repetidos y este es el camino que uso yo para ir al servidor amarillo no es el más cercano el más cercano es el rojo de hecho el amarillo es el más lejano pero para nosotros el más seguro era el amarillo pues subimos por ahí le damos a la tirolina a veces nos encontramos a un soldado ahí es mala suerte la verdad hackeamos rápido la puerta en el caso de que esté cerrada bajamos por aquí y aquí estamos en el servidor amarillo y como hemos hecho otras veces mientras el que va a conseguir la medalla de oro está consiguiendo el archivo del servidor amarillo pues nosotros vamos apagando luces y matando a todos los soldados que se acerquen por aquí como hemos hecho siempre eso sí como siempre hay que tener cuidado con las granadas ahí se va volando y más o menos el camino de vuelta es casi el mismo que el de ida seguimos con el grupo de misiones Diamond y empezamos con la operación Manticore que es la operación número 11 que se trata de una misión en la que conseguir el 25% de cada archivo así que os enseño mi ruta primero vamos casi al principio ese mismo camino por la ventana por el tejado y aquí vamos a hacer una pequeña variación no vamos a bajar abajo sino que vamos a bajar arriba porque lo veo más seguro y es importante al no ser una misión de doble agente pues hay que valerse por sí solos así que no tenemos nadie que nos defienda así que es mejor ir por caminos seguros una vez estamos en este tejado pues podemos bajar a conseguir el archivo azul como hay que conseguir solo el 25% pues es rápido la verdad doy la vuelta para vigilar a los soldados por si viene alguno no es por otra cosa vale una vez conseguimos el servidor azul pues podemos subir por aquí por las plantas enredaderas hay que tener cuidado de que no venga nadie si viene alguien y estoy muy abajo normalmente me voy hacia la derecha casi nos matan voy hacia la derecha que hay como unas ventanas entramos por aquí y tenemos aquí el archivo amarillo si hace falta y es necesario porque viene alguien podemos dejarlo a medias como por ejemplo ahora que yo lo he dejado a medias porque después el camino de vuelta es por aquí y nos vamos a cruzar otra vez por el camino amarillo ahí se puede llegar a saltar al tejado lo que pasa es que hay que darle justo en el momento exacto pero bueno como no hemos podido llegar al rojo pues vamos al verde si no queréis arriesgaros a saltar por el tejado de la zona roja que para mi claro el único difícil es el salto a la hora de conseguir el servidor es bastante fácil pero si no queréis arriesgaros podéis salir del azul e ir al rojo a pie simplemente por el jardín este pasamos por esta puerta y vamos directamente ahí por la zona donde pasan los soldados para hackear directamente el servidor de color rojo una vez lo conseguimos pues hay que subir y hay una manera segura de subir que es yendo ahí atrás donde están los platos de DJ y por aquí se pueden subir con unos escalones que hay entonces aquí es donde podemos llegar si venimos de arriba entonces volvemos aquí que es donde me he caído antes y vamos al verde yo recomiendo ir por aquí por esas tuberías porque es seguro pero bueno lo bueno de este modo de juego es que el mapa es amplio y hay más de un camino ahora aquí depende de lo ambicioso que seas puedes bajar y cogerlo enseguida o arriba más seguro hackearlo desde arriba y hacerlo más lento pero bueno yo recomiendo bajar va a ser más rápido porque aparte esta misión no empiezan a ser complicadas las misiones no os voy a engañar y ahora solo queda el amarillo que simplemente subimos por aquí pasamos por estas tuberías y como veis estamos en el jardín entonces cuando lleguemos al fondo estaremos donde antes en el tejado del amarillo donde lo podremos coger entonces básicamente cuando tengamos todo pues volvemos por el mismo camino pasamos por el por el azul o sea por donde hemos venido este salto pensaba que era un fallo de grabación pero estoy viendo el tiempo arriba y no varía así que tiene que ser un fallo del juego y aquí estaba perdidísimo porque aquí no había entrado nunca porque había claro es que había atravesado el suelo ha sido un fallo pues nada pasamos por aquí y volvemos a la base como la otra operación de este mismo mapa así que seguimos con la siguiente operación seguimos con la siguiente misión la operación número 12 que se llama Phoenix y es una misión de agente doble y es de porcentaje y nos hemos encontrado con otro mapa no recordaba que hubiese tantos mapas la verdad el camino de esta misión es básicamente subir por aquí uno a uno porque a veces claro los dos a la vez pues como que no se puede yo creo que eso era más un fallo que otra cosa bajamos por aquí abajo después subimos por esta tubería el objetivo es el servidor verde en este mapa y como es de doble agente solo tiene que hackearlo una persona pues venimos aquí esperamos a que la otra persona se ponga a hackear el verde y matamos a los que hay alrededor es recomendable hacer esta misión con alguien más entonces nosotros nos ponemos cerca de esta puerta hay que pensar que los enemigos ahora mismo están desperdigados por el mapa así que hay que matar primero a los tres principales a los tres claro aquí nos están liando bastante pero bueno hay que matar primero a los tres soldados y ahora que están los tres muertos deberían de aparecer todos en la base y lo importante es defender esta puerta porque todos van a bajar si todo va bien por esa escalera y va a ser muy fácil el que está en el servidor verde va a seguir hackeando el servidor y todos van a venir por aquí es posible que puedan aparecer por otro lado pero lo más normal es que bajen siempre por esta escalera entonces vienen y entonces por detrás y ya está también es posible que te disparen por ahí y que te tienen ganadas eso es muy raro que te tienen esas ganadas es rarísimo y también es importante saber que si tú te pones una adrenalina la adrenalina va curando poco a poco o sea no cura de golpe va curando va curando progresivamente si mientras te curas te causa cualquier tipo de daño ya sea por caída por explosión por balas o lo que sea ese aumento de curación se para es decir que si vosotros usáis una adrenalina y os disparan en ese momento la curación se para y ya no os curáis más y como veis si os escondéis aquí quitando algunas ganadas que os puedan tirar es bastante fácil conseguir porque están obcecados con el servidor verde porque es el que están hackeando y ya está vamos a por la siguiente misión no hace falta que estemos más aquí esta misión es la número 13 y vuelve a ser una misión de doble agente que se trata de asegurar dos archivos aquí hay que hacer lo mismo que hicimos en la otra operación que está este mismo mapa que es venir al servidor rojo y mientras uno está hackeando el archivo rojo nosotros lo defienden y ahora a la hora de volver como en todos los mapas hay más de un camino pero bueno yo el que hago es este no me preguntéis por qué pero voy por arriba es que creo que puede que sea un poco más rápido pero bueno tampoco mucho el caso es que tenemos que ir hacia la dirección del servidor y una vez llegamos aquí pues subimos por esta escalera hay que tener cuidado porque mientras subimos por esta escalera nos pueden disparar pero bueno y aquí una vez saltemos por aquí y llegamos al servidor y realmente no hace falta estar más tiempo en esa misión se cogen dos archivos y ya está seguimos con la misión número 14 que se llama Misumera que se trata de una misión de porcentaje así que no hace falta volver a la base en realidad hay una misión muy parecida en este mismo mapa con la diferencia de que esta no es de doble agente entonces venimos los tres al verde y si entra alguien por la puerta pues lo matamos y ya está hay que tener como en otro mapa bueno como en otra operación hay que tener cuidado de las granadas pero bueno es bastante fácil y como ya he explicado consejos de este mapa y de este archivo en concreto en el otro mapa pues vamos a por la siguiente operación sinceramente no hace falta molestarse más en esta operación seguimos con el grupo de misiones de Amethyst empezando con la operación número 15 que se llama Arctic Wolf aquí empezamos con las misiones difíciles aunque ponga dificultados yo considero que esta misión es bastante complicada lo que yo recomiendo en esta misión es ir directamente al servidor azul entre todos los que estéis jugando si sois tres mejor porque esta misión sinceramente solo es muy pero que muy complicado porque hay que hay que conseguir muchísimos archivos y nos tienen que matar lo mínimo posible entonces venimos al servidor azul apagamos todas las luces y empezamos a hackear entre todos el servidor y vigilamos si entra alguno hay que vigilar las ganadas sobre todo también nos podemos turnar para hackear el servidor o hackearlos todos a la vez por ejemplo ahora hay uno que esta haciendo guardia vemos que hay que esta entrándose uno veis que se ha parado eso significa que va a tirar la ganada la típica granada hay que tener cuidado cuando se paran y bueno viene alguien pues lo matamos y seguimos hackeando y después pues tenemos que volver a la base como siempre ahora nosotros ya tenemos el servidor así que bueno el archivo así que nosotros ahora nos dedicamos a defender el que esta hackeando ahora el servidor esa granada le ha dado lo que pasa es que tiene suerte de no morir y cuando tengamos los dos el archivo y volvemos a la base por este camino que no os lo pude enseñar en el otro vídeo porque tuve que improvisar acordaos que salí bueno de otro vídeo no de la otra operación acordaos que salí del servidor verde y ahí hay que un poco joder no me saben las palabras que improvisar así que lo que hago yo es venir por el por el tejado no caerse por ahí sobre todo ahí me arriesgué muchísimo subir por estas tuberías esto para mi es el camino más seguro bajar por esta tirolina y ya está entramos aquí y ya llegamos a la base y esto hay que hacerlo con todos los archivos que podamos esta no es fácil esta misión ya os aviso seguimos para la siguiente misión no hace falta darle más vueltas a esto para mi en este mapa el único servidor viable es el azul en la estrategia que os acabo de enseñar así que vamos a continuar continuamos con la misión número 16 que se llama Naha y pasa como en otra misión o sea como en otra operación esta operación es muy parecida a otra la única diferencia es que esta es misión de doble agente y la otra no pero es lo mismo venimos al servidor amarillo por el camino que os enseñé en la otra operación y básicamente es lo mismo con la diferencia de que aquí dos defienden al que tiene que conseguir el rango oro mientras está hackeando el amarillo y ya está en realidad voy a seguir con el siguiente mapa porque aquí no hay mucho más que decir también como os he dicho antes los soldados a veces se suicidan ahí se han suicidado dos de golpe de hecho esto pasa mucho en este mapa en este servidor en concreto aunque en estos clips que os voy a enseñar ahora parezca que sea el mismo en realidad no mueren lo que viene otro tanto en este clip como en este otro que voy a poner ahora pero es que aquí se suicidan mucho se suicidan muchísimo seguimos con la penúltima operación la operación número 17 que se llama operación beluga se trata de otra misión de agente doble y hay que asegurar dos archivos los dos mapas que quedan son un poco difíciles yo recomiendo subir por estas escaleras nada más salir del servidor en el piso número 2 saltamos por aquí que es fácil o sea no es difícil de pasar es un camino un poco enrevesado pero es seguro porque por aquí no puede venir ningún soldado seguimos por el tejado y aquí bajamos con cuidado porque pueden haber enemigos aún así hay que bajar con cuidado porque pueden haber enemigos abajo y además es posible que el personaje nos enganche a la tubería y nos tiremos eso es peligroso por eso hay que ir con cuidado entonces nuestro objetivo es el servidor verde ahí es donde vamos a conseguir los archivos ahí había no sé ahí había una granada fantasma no entiendo y aquí lo que hacemos en todas las misiones de doble agente mientras el que consigue el que tiene que conseguir los dos archivos el que quiere hacer el rango oro pues se pone a capturar el servidor verde hay que tener cuidado con las granadas sobre todo mientras los otros dos pues nos esperamos en la puerta y matamos a cualquier enemigo que se asome ahí ahí no sé ni cómo no he muerto ahí de hecho él se ha muerto mira el cuerpo hay que tener hay que saber dónde caen las granadas para colocarse bien porque las granadas es fácil de que nos maten es cierto ha estado a punto de matar o sea de tirar una granada una vez tiene el archivo toca volver entramos en la sala donde está el servidor verde subimos al tejado desde cualquier o sea desde cualquier agujero y seguimos subiendo entonces volvemos por donde hemos venido por la puerta una cosa que no he dicho y tendría que haberlo dicho antes es que el rival los soldados tienen un visor electromagnético que lo que hace es que si tenemos un visor activado nos pueden ver a través de las paredes es por eso que no hay que hay a veces que no uso los visores porque si usas visores te pueden ver a través de las paredes y que es peligroso bajamos por estas escaleras puede ser en este piso o en el de abajo da lo mismo y saltamos directamente aquí y volvemos por donde hemos subido bajamos las escaleras y llegamos al servidor y esto hay que hacerlo dos veces para conseguir el oro bastante rápido y sin morir así que esto ya está mirado vamos a por el siguiente y último nivel u operación como lo queráis llamar y nos vamos a la operación número 18 que es la operación shark que es realmente difícil y tampoco recomiendo esta hacerla solo aquí hay que conseguir el 25% de cada terminal de este de cada terminal o servidor para conseguir el archivo completo y este es el camino que uso yo o sea empezamos como en la otra operación de este mapa subimos por aquí es un poco enrevesado también pero bueno es seguro para mi es el más seguro no es el más rápido pero para mi es el más seguro nos tiramos por la tirolina cuidado que pueden haber soldados debajo y matarnos y hackeamos el control de la puerta eso es importante para poder abrirla hay que decir que este mapa tiene un servidor lo veis en el mapa sale como un triángulo con un rayo en medio si tu hackeas puertas quitas luces y otras cosas si un soldado restablece la energía desde ese servidor no es un servidor es un el punto de electricidad el generador se llama que se llama me ha venido a la cabeza si restablecen el generador todas las luces todas las puertas que has hackeado y todo se vuelve a la normalidad eso hay que tener cuidado y al revés si nosotros hackeamos el generador se apagan todas las luces y se neutralizan todas las puertas del nivel pero es más fácil que los soldados lo vayan a regenerarlo pues bueno seguimos el camino que estábamos o sea que estábamos viendo en pantalla rápido porque ahí fuera pueden haber enemigos y hackeamos el azul desde aquí es lo más seguro y cuidado que os pueden lanzar granadas es fácil que os puedan lanzar granadas desde abajo así que si os apunta una linterna temblad y esquivadla sobre todo también es posible que a mi me ha pasado de que te apunten sin linterna para que no sepan que te están apuntando y tiran la granada sin linterna para que no lo veas eso cuidado bueno vamos por la tubería y seguimos para hackear el rojo y solo nos queda el verde salimos por aquí el verde es más complicado porque hay que arriesgarse un poco podemos ir por la tubería por esta o por la tubería por la que hemos bajado pero bueno por aquí también es seguro nos ponemos aquí en este servidor que es el que nos queda y ahora tenemos que volver rápido a la base hay diferentes caminos yo voy por el rápido porque sinceramente en este mapa hay que devolver los archivos bastante rápido para conseguir el oro aquí estamos en el amarillo bueno es que a veces hay a veces cuando tienes que improvisar que tienes que recorrer el mapa y es en plan voy a ir por esa puerta aunque no sepa lo que hay detrás pero tengo que ir porque si no me van a matar o sea no hay otro camino entonces volvemos y ya está o sea solo quería mostrar el camino que uso yo pero también el camino de vuelta a la base también es un poco enrevesado puede ser desde fuera que es más fácil subir por los por los camiones y tal y llegar al servidor o por aquí que es muchísimo más seguro y bueno como esto ya se está terminando pues lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado este vídeo de los retos cooperativos y espero que os hayan servido si alguien quiere hacer estos retos en oro como he dicho al principio no he puesto las misiones completas sino que he dicho consejos de cada una de cada mapa de cada tipo de juego estrategias para hacerlo solo sobre todo estrategias para hacerlo en cooperativo y lo dicho lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós solo puede ser